Bueno, y estos son recuerdos de unos desfiles de moda que hice en Venezuela hace años. Estas son mis hijas. Y bueno, ya hace tiempo. Ropa casual, ropa deportiva y ropa de baño. Son muy bellas. Según me dicen, son muy lindas mis hijas. Según me dicen, yo las veo muy lindas igualito. Parece una muñequita, una Barbie. Pero, bueno, hace tiempo ya. Las adoro. Dios me las bendiga.